Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Lima dice que algunas normas aprobadas por Yanin Añez tienen vigencia. Las normas que son aprobadas en un gobierno de facto tienen vigencia y presunción de aplicación, indicó el ministro de Justicia. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Tras el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que calificó de inconstitucional la proclamación de la expresidenta interina Yanin Añez, el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que algunas normas que se aprobaron en la gestión de esa exautoridad tienen vigencia y que cada una debe ser sujeta a análisis. Las normas que son aprobadas en un gobierno de facto tienen vigencia y presunción de aplicación en tanto no se cambie o modifique. Lo he dicho con claridad. Las normas tienen que ser analizadas en cada uno de los casos. La elección y todas las leyes que han ameritado la recuperación de la democracia son eso, un camino, el único que se tenía para recuperar la democracia y son plenamente válidas y constitucionales porque también ha habido sentencias que lo han dicho de esa manera. Indicó Lima en declaraciones recogidas por F10 Noticias. La autoridad puso como ejemplo el Código de Comercio, este se aprobó en el gobierno de Hugo Banzer, que era una dictadura. La seguridad jurídica no se rige por el origen de la norma, hay que cambiar y tener un código aprobado por la Asamblea. Contextualizó. El fallo del TCP que se anunció el pasado viernes fue usado por el movimiento al socialismo para remeter contrañez y reforzar la teoría del golpe. La explicación que da el TCP es contundente. La sucesión hizo facto solo procedente presidente y vicepresidente refirió Lima ese día. En cambio, la oposición calificó la sentencia del TCP como incoincuente y ambigua. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. En realidad el Tribunal Constitucional ha emitido un comunicado haciendo hacer una sentencia que ha emitido respecto al caso de cuándo y cómo desde las cámaras de la Asamblea Legislativa se puede sustituir a las autoridades de ese órgano del Estado. Esta sentencia del Tribunal Constitucional tiene que ver con una demanda que planteó una diputada de la derecha de la minoría legislativa en el año 2019 cuando se produce el golpe de Estado. Resulta, Tatiana, que el presidente de la Cámara presentó renuncia porque los grupos paramilitares en pleno fragor del golpe de Estado habían quemado su casa pero además habían tenido como rehén a su hermano para que obligarle a renunciar y por ello renunció el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué corresponde al movimiento al socialismo? La primera vicepresidencia también corresponde al movimiento al socialismo y le ejercía la diputada Susana Rivera. A estas personas, estas autoridades y legisladores del movimiento al socialismo, los golpistas no los dejaban ingresar a la Plaza Murillo y menos a la Asamblea Legislativa que la tenían tomada. Es en esta circunstancia como se proclama, primero se autoproclama presidenta del Senado la señora Yanine Áñez y una vez autoproclamada presidenta del Senado se autoproclama presidenta de Bolivia. Lo mismo hace o quiere hacer dos días después una diputada del propio partido de la derecha y de la minoría legislativa de la señora Áñez. Pero aparece la diputada Rivero del movimiento al socialismo y ordena las cosas en la Cámara de Diputados, convoca a sesiones y reestructura la directiva de la Cámara de Diputados. Muy dolida la diputada de la derecha, que era segunda vicepresidenta, recurre ante el Tribunal Constitucional y le dice, en términos sencillos para que se entienda Tatiana, le dice al Tribunal Constitucional mire, esta usurpadora había renunciado por Twitter a su cargo y viene luego, se presenta en la Cámara y dirige la Cámara y me deja a mí a un lado. Ella es la primera vicepresidenta pero renunciante y yo soy la segunda vicepresidenta que estoy en función. El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia al respecto y le ha dicho en palabras sencillas que las primeras, las segundas, las minorías de las Cámaras no pueden asumir ni la presidencia ni la vicepresidencia de las Cámaras, porque son la minoría votadas de ese modo, elegidas de ese modo como minorías por los ciudadanos y las ciudadanas. Primera cosa que deja establecido el Tribunal Constitucional y le dice además que la sucesión en casos de renuncia no son ipsofactos, no es que renuncie una persona y la que viene de atrás asume de manera inmediata. Recuerda que las mayorías tienen la presidencia y la vicepresidencia y allí se puede operar de manera automática. Pero ya cuando se trata de las minorías no se debe reestructurar la directiva porque las minorías no pueden asumir las presidencias de las Cámaras según las normas del país. Esto es lo fundamental que dice el Tribunal Constitucional sin referirse directamente al caso de la señora Yemine Áñez, pero el Tribunal Constitucional tiene estas atribuciones según la ley boliviana. Sus decisiones son vinculantes, son inapelables, son de cumplimiento obligatorio y crean jurisprudencia. De tal modo, Tatiana, que el debate, si había algún debate aún sobre si la señora Yemine Áñez asumió de manera constitucional, hubo una sucesión constitucional, queda resuelto con esta sentencia del Tribunal Constitucional cuya decisión es inapelable. La señora Yemine Áñez, que estaba en el Senado y la misma situación que se presentó en la Cámara de Diputados, fue una decisión absolutamente inconstitucional. El ministro de Justicia, al explicar los detalles de este fallo, de esta sentencia, ha dicho que ha quedado demostrado de manera fehaciente que la señora Yemine Áñez asumió de forma inconstitucional la presidencia de este país y que, por lo tanto, queda demostrado que lo que se produjo en noviembre del año respectivo fue un golpe de Estado. A tal extremo, Tatiana, a tal extremo del año 2019 fue un golpe de Estado, a tal extremo que el propio ministro de Justicia ha recordado que hay dos procesos ventilándose en la justicia ordinaria, al margen de las demandas que hay de juicio de responsabilidad ante la Asamblea Legislativa. Entonces, ha recordado que hay estos dos juicios en la justicia ordinaria por violaciones a la constitución política del Estado, precisamente antes de que asumiera la presidencia del país autoproclamándose. Y que la sentencia del Tribunal Constitucional, conocida hoy, es tan contundente que prácticamente no hay nada más que discutir. El Ministerio de Justicia va a presentar en esos juicios la resolución del Tribunal Constitucional y espera que, en base a esa resolución del Tribunal Constitucional, la justicia boliviana, cuanto antes, antes de fin de año o en solo semanas, emita una sentencia sobre la situación de la señora Yemine Áñez, que recordemos que está con detención preventiva en la ciudad de La Paz, en una cárcel de la ciudad de La Paz, este marzo de este año. Tatiana. Sin duda es muy, muy importante, Freddy, porque da cuenta de cómo se desmonta lo que siempre se supo, pero fue la narrativa instalada, que hubo un fraude cometido por el gobierno del presidente Evo Morales. Quiero aprovechar esta conversación contigo para preguntarte de otro hecho que, sin duda, ocupa gran relevancia. Hay un programa piloto de apertura gradual de fronteras con Argentina, desde el lado fronterizo con Argentina, después de que se mantuvieran cerradas desde el año pasado. Cuéntanos. Tanto el gobierno de Bolivia como el gobierno de la Argentina en la ciudad de La Paz hoy anunciaron un plan piloto, precisamente, como dice Tatiana, en uno de los varios puntos de la frontera común para que los pobladores de ambas poblaciones fronterizas puedan recuperar la normalidad. Este se dice que es un plan piloto porque de tener éxito en cuanto al control de la pandemia del nuevo coronavirus, se replicará en el resto de las poblaciones fronterizas de ambos estados. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.